El maná diario de la Torah Shalom, ya llegamos a la última, séptima liada de esta semana de la parasha Vayigash Se encuentra en Génesis 47, 11 al 27 Y ahora vamos a leer a Génesis 47, 14 Y Yosef recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Kenan, a cambio del grano que le compraban, y Yosef trajo el dinero a la casa del faraón ¿Era justo recoger todo el dinero de la gente y dárselo al faraón? Cuando Yosef estaba encargado de gobernar en Egipto, administraba todo el grano que había amontonado en las ciudades según la necesidad de la gente Todos tenían que venir a comprar alimentos durante los siete años de sequía Nos surge la pregunta, ¿por qué Yosef no daba el grano gratis al pueblo? ¿Por qué el Estado no mantenía a los ciudadanos con alimentos en el tiempo de sequía si estaba en su poder hacerlo? Obviamente, la Torah no aprueba el comunismo, sino apoya y defiende la propiedad privada Lo que no aprueba es la explotación injusta de nadie, ni de los ricos ni de los pobres Yosef actuaba con justicia bajo la dirección del Eterno En primer lugar, tenemos que entender que el Eterno había dado a Yosef un don casi sobrenatural para administrar Yosef sabía muy bien cómo hacer las cosas de mejor manera El Espíritu del Eterno estaba en él para actuar con sabiduría en la situación en la que se encontraba Lo que Yosef hacía venía del cielo Y por eso entendemos que el cielo quería que todo el dinero de los egipcios y de las naciones de alrededor llegara al faraón en ese momento En segundo lugar, tenemos que ver esto desde una perspectiva más amplia El Eterno tenía un plan con el dinero que había en el mundo donde Egipto tenía su influencia Una de las razones por las que el dinero tenía que llegar a Egipto Fue que Hashem quiso que ese dinero pasara a los hijos de Israel en el momento de la salida de la esclavitud El trabajo de muchos años sin paga merece un sueldo muy alto Ese sueldo llegó a los hijos de Israel en el momento de su salida Como fue profetizado en Génesis 15.14 Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán Y después saldrán de ahí con grandes riquezas Y en Éxodo 12.36 está escrito Y el Eterno hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios Que les concedieron lo que pedían Así despojaron a los egipcios ¿Fue sólo para que el pueblo de Israel se enriqueciera que Hashem les dio tanta riqueza? No En gran parte fue para que pudieran construir un tabernáculo lleno de oro, plata, bronce, piedras preciosas y telas costosas El dinero que Yosef estaba recogiendo finalmente fue utilizado para la honra y gloria del Dios de Israel Sé fiel en la administración del dinero y así darás honra y gloria al Eterno Que el Eterno alce sobre sí su rostro y ponga en ti Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom